¡Feliz año nuevo mi gente! ¿Cómo están? Justo Peña de este lado. Deseo que este año sea un año bonito, diferente al año que pasamos para cada uno de ustedes. ¡Feliz lunes! Primer día de la semana. Siempre ha sido primer día de la semana, pero primer lunes de este año 2021. En este video quiero hablarte un poquito con relación a los stimulus check. Es un topic caliente en estos momentos ahora mismo. Este video va con relación a los $2,000 dólares, lo que Donald Trump dijo, lo que en realidad pasó, lo que él quería decir, la otra cosa, lo otro. Quiero aclararte qué ha pasado últimamente, cuál fue la intención. Estoy contento porque mucha gente ya comenzó a decirme que comenzó a llegarle su chequecito de $600 dólares. Yo sé que no era lo que esperábamos. Anyway, vamos con el video. Así es mi gente, 2021 comienza con muchas personas recibiendo su stimulus check. Y aunque no es lo que esperábamos, $2,000 dólares, es básicamente los $600 dólares que ya se había acordado anteriormente. Algo y algo dijo un cargo, dicen por ahí. Sin embargo, quiero en realidad hablar con relación a Donald Trump y qué influencia tuvo él con relación a este cheque. Resulta que hace un tiempo atrás, yo estuve viendo en las redes sociales, en Christmas y todo eso, estuve viendo muchos memes de la gente hablando de que Donald Trump, tú eres de lo mío. Y todo el mundo contento con relación a que Donald Trump firmó el bill de los $600 dólares. ¿Qué pasa? Hace unos días Donald Trump publicó este video. En el cual él se va profundo hablando de lo mal que están haciendo los demócratas y todo eso. Pero más que todo, y donde todo el mundo se centró fue en los $2,000 dólares que él prometió. He hablado de que se le tenía que dar $2,000 dólares a las personas, $2,000 dólares a todo el mundo, dependiente y todo el mundo. Eso supuso a la gente muy contenta y la noticia de una vez ahora es headline. Pero si ustedes escuchan el audio, se pueden dar cuenta que no solamente hablaba de $2,000 dólares, también tenía otras intenciones. Y es justo donde justo yo, ven y me paro y digo, yo creo que en realidad Donald Trump quiere crear algún tipo de distracción. Por eso digo que este video, lo voy a poner de título así mismo, $2,000 dólares, una gran distracción. Bueno, resulta que mientras se estaba acordando el cheque de los $600 dólares, ese estímulo de cheque para todas las personas, Donald Trump estuvo bien calladito y no decía nada. Y justamente cuando solamente falta su firma, Donald Trump dice, no voy a firmar eso, eso es muy poco dinero para mi pueblo americano y todo lo demás. Entonces, escuchan la historia, ustedes pueden ver el video. ¿Qué pasa? Donald Trump en esa semana firmó un montón de perdones. ¿Qué son perdones? Bueno, resulta que hay mucha gente que tuvieron presa por cosas malas que hicieron y Donald Trump simplemente, como presidente, le firmó un perdón y lo sacó. Entre ellos, yo solamente puedo recordar ahora a un grupo de cuatro personas, voy a poner una foto de ellos por ahí. Resulta que eso estaba muy feo, otras personas que le dieron taxes y todas esas cosas, él los perdonó. ¿Qué pasa? Justamente cuando él termina de dar todos esos perdones, sale este video. Hablando de que él no estaba de acuerdo con esos 600 dólares, que quería 2,000 dólares para la persona. Últimamente, ustedes vieron, él terminó firmando el bill. Ahí es donde todo el mundo comienza a decir, Donald Trump, tú eres de lo mío. Donald Trump, tú eres de lo mío. Donald Trump, tú eres de lo mío. Ah, pero en realidad todo el mundo estaba contento porque firmó el bill. Pero había una salvedad. Todo el mundo estaba esperando que se dieran los 2,000 dólares. Si ustedes leen una letra pequeña, yo diría así. Mitch McConnell era la última voz que estaba entre medio de ese cheque de 2,000 dólares y usted. ¿Qué pasó con eso? La intención de Donald Trump desde un principio no era darle los 2,000 pesos a la gente. Recuerden, los republicanos por lo regular son conservadores y entienden que si te dan mucho dinero ahora, le están robando a las generaciones futuras. Eso es lo que ellos siempre más o menos repiten. Bueno, sin embargo, cuando vemos el bill que Mitch McConnell quiso introducir, ahí estaba ligado la ley 230. Una ley que habla con relación a los derechos de las redes sociales y hasta dónde ellos pueden empujar eso. Básicamente, ahora mismo yo puedo decir lo que yo quiero aquí en YouTube y yo soy liable por lo que yo digo. No YouTube. Sin embargo, Donald Trump quiere que remuevan esa ley. ¿Qué pasa? Yo hice un video sobre eso. Ustedes lo pueden ver aquí. Donde yo hablo sobre la ley 230 y lo importante que es esa ley y cómo eso afectaría el internet como lo conocemos hoy. Donald Trump quiere eso removido. En el bill que Mitch McConnell presentó, estaba eso y estaba también que se realizara otra investigación con relación al fraude electoral que Donald Trump propone, que se hizo, pero todo el mundo entiende que no. Nadie quiere votar con relación en contra a la ley 230. Nadie, absolutamente nadie. Eso es solamente Donald Trump que tiene eso en mente. Mitch McConnell es la mano de derecha de Donald Trump, aunque parezca que él está desconectado porque el jefe, Trump dice, quiero dos mil pesos para toda mi gente. Mitch McConnell viene y dice, no lo voy a dar. Mira, eso fue de verdad bien fuerte. Cuando yo estaba viendo, cuando se estaba votando por eso, o sea, cuando se estaba intentando traer eso, porque ni siquiera se pudo traer a votación. Mitch McConnell es el único que puede traer a votación a cualquier bill, o lo que sea, y él de una vez denegó o dijo que no, que no quería traer eso a votación. The motion to reconsider be considered made and laid upon the table with no intervening action or debate. Is there objection to the modification? Object. Objection is heard. So, por eso, ese asunto de los dos mil dólares murió cuando llegó ahí, puesto que el bill que Donald Trump mandó a hacer a Mitch McConnell incluía ese asunto del 230 y eso no lo iban a negociar con los demócratas. So, ahí pasó. Eso fue lo que pasó. Fue solamente una historia para llenar la noticia, llenar toda la noticia con relación a el asunto de los dos mil dólares y crear una distracción donde no se vieran los permisos. Pero qué más también viene por ahí? Hay una situación que está pasando ahora mismo en Georgia, que si en Georgia ganan los demócratas, es muy probable, muy posible que quizá veamos que traigan esos dos mil dólares de nuevo al plato, a la negociación. O lo que sea. Y quizá nosotros podamos recibir algo así. Lo merecemos, diría yo. ¿Qué pasa? En otros países se hizo mucho mejor que en Estados Unidos. El asunto de que se le dé dinero a la gente, los republicanos lo ven mal, pero se ha gastado muchísimo otro dinero. En el mismo video, Donald Trump hablaba de todo el dinero que iba hacia afuera, hacia Irak y a otros países. ¿Qué es eso? ¿Cuánto dinero se regala hacia afuera? O sea, él estaba hablando de eso como que no conocía de eso, pero en realidad meses atrás hay una carta que habla de la Casa Blanca, hablando de dinero que anualmente se manda en esos países. Pero si ustedes ven la cantidad de dinero que se está mandando a otros países en comparación al bill de darle dos mil pesos a la gente. Entonces, nada, es una cosita así, tiny bit, una cosita bien pequeña. Entonces, ahí yo quería traerles esta información y dejarles saber que lo que va a pasar en Georgia en esta semana va a dictar mucho lo que va a pasar con los stimulus checks de aquí hacia adelante. Y recuerden, otros países que no son la gran potencia del mundo hicieron mucho mejor. Creo que Canadá estaba dando miles de dólares al mes a la gente. Yo creo que un 80%, 70%, no recuerdo. Voy a poner la gráfica aquí donde habla de cómo hizo Canadá, cómo hizo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Amazonas. No, ¿cómo se llama? No es Italia. Ya, me olvidó. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Australia hicieron muy bien también con los stimulus checks mensuales para la gente, muchas restricciones, pero también buen dinero para la gente para que puedan comer. La buena noticia es que por lo menos Trump firmó ese bill ayudando a que muchas personas no perdieran sus casas debido a que ahora mismo yo creo que los landers, las personas que rentan, no pueden todavía sacar a la gente que no han pagado la renta hasta enero 31, yo creo que es. Y también ahora mismo se volvió a agregar lo que es el PPP loan y otras cosas, pero la SBA todavía no ha dado totalmente cómo eso va. Hay como 10 mil dólares para los dueños de negocio y todo eso. Yo me voy a empapar un poquito sobre el tema y voy a traerle otro video con relación a eso, ya que a mí me interesa mucho también, porque yo soy dueño de una pequeña empresa y me interesa. Entonces, lo que yo pueda aplicar aquí para mí, lo voy a compartir con ustedes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, suscríbete, dale a la campanita, comparte esto con tus amigos, el demócrata, el republicano, enséñalo un poquito ahí. Voy a dejar los links abajo en la descripción para que ustedes vean de dónde yo saqué toda la información. Y bueno, hasta la próxima, nos vemos. Bye bye.